Bueno, mientras abro el PowerPoint me voy a presentar. Mi nombre es Sergio Albornoz. Yo soy actor, soy un actor que dirige y soy docente en la Universidad Nacional de las Artes donde tengo una materia que es actuación frente a cámara en la carrera y después tenemos en los cursos de extensión dos materias también de actuación frente a cámara para adolescentes y para adultos. A la vez tenemos un espacio que está acá, que se llama Teatro Quirón donde también impartimos clases de actuación frente a cámara, nosotros les hacemos actuación integral que es que ahí se ve teatro y actuación frente a cámara y después talleres intensivos de actuación frente a cámara. Un poco lo que les voy a contar, siempre están marcadas nuestras experiencias. De estas nuestras experiencias vamos a devenir algunos conceptos que es lo que vamos a compartir. Bien, en un taller de actuación frente a cámara, cuando tenemos los estudiantes que voy a empezar a nombrar como actores lo primero que ocurre es que ellos siempre dicen, nunca hice nada frente a cámara, solo hice actuación. Entiendo que se está refiriendo a lo que es actuación teatral o podríamos llamarle a lo largo de esta presentación actuación tradicional. Por lo cual tenemos que entender que existe una diferencia entre las dos actuaciones. Lo primero que vamos a tratar de compartir es que a través de nuestras experiencias hay muy poquitos de verdad en esto y mucho mito. ¿Qué hacemos con esto? De verdad, en la parte de verdad podremos encuadrar la continuidad de cómo se va a ir a una película para un actor o para una actriz. Ahora, en la parte de mito, a nuestra forma de ver, se les quiere vender a muchos actores y actrices que existen tips para actuar frente a cámara. Y eso es mentira. Así que vamos a poner acá y vamos a ir derribando. Una de las primeras cosas que se hacen en los talleres de actuación frente a cámara son ejercicios frente a cámara y después también se trabajan escenas de películas o de series. Nosotros consideramos una parte muy importante de este trabajo que es la parte de visionado del material. En la parte de visionado del material normalmente tomamos el material en crudo de un ejercicio que hicimos o de una escena y nos vemos. Lo primero que saca, lo que podemos sacar de todo esto es que todos y todas y todes tenemos problemas con nuestra propia imagen. Entonces, esto es un problema para que ellos puedan trabajar sobre su visión. Esto está obturando. En un problema con su propia imagen, lo que podemos hacer es que estos actores y actrices generan un montón de operaciones inconscientes. Vamos a llamar operaciones inconscientes a operaciones que son a pesar de ellos, que no las pueden controlar. Y lo más interesante de todo esto es que no las registran, que solamente las ven en el momento del visionado. Ahí es donde nosotros nos preguntamos. Si estos actores y actrices pueden reconocer solamente estas operaciones que realizan inconscientemente, ¿cuándo se visionan? ¿Qué nos dice que este registro existe en la actuación tradicional? Lo que nosotros utilizamos a favor en este caso es una cámara. La cámara la utilizamos como objetiva. ¿Qué significa esto? Que la cámara muestra lo que se ve. Mientras que en la actuación tradicional dependemos de una mirada externa si no tenemos un mínimo registro de nuestro cuerpo. ¿A qué voy con esto? La mirada externa es subjetiva. La mirada puede ser de un docente que por X motivos nos dice tales cosas que satisfacen algún ego o que hay algún tipo de registros que no puede acceder a invitarnos a contarnos de lo que está viendo. O de un director. Lo interesante es que siempre vamos a tratar de estimar a nuestros estudiantes a que sean autónomos, a que se tomen ellos mismos como materia de estudio. Porque yo estudié cine. Y cuando estudié cine, por ejemplo, lo que les puedo contar es que la dirección de actores es un cuatrimestre y es selectiva. Entonces lo que más puede... Y esto también lo extiendo a directores que no son de cine. Pero ahora yo en este momento me compete hablar de los directores audiovisuales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que les cuesta mucho, nos cuesta mucho a los directores de audiovisual acercarnos a otro cuerpo. Porque tenemos una instrucción tan grande sobre las cámaras, sobre el sonido y sobre todo eso que nos vuelve un poco locos que perdemos la relación con el actor. Entonces el actor tiene que actuar. Y acá se pierde esta comunicación. Entonces también por eso lo que siempre alentamos a nuestros estudiantes es a que se tomen como objeto de estudio para que si les dicen algo que puede ser un ancla que no los pueda ayudar, que lo transformen a favor de su carrera. Entonces vamos a seguir hablando un poco de estas tensiones que aparecen en el cuerpo. En este no registro. Estas tensiones tienen mucho que ver con cosas que estuvieron hablando previamente que fue muy interesante, que son tensiones físicas. Normalmente las tensiones físicas las podemos encontrar en labios que se rigidizan, en cómo también se rigidiza todo el tema de las mandíbulas. ¿Y qué pasa con estas tensiones físicas? Obturan que exista un tipo de tensión dramática. Entonces vamos a seguir con los tips que ya los destruimos. Estoy tratando de acelerar un poco todo lo que tenía visto en los tiempos que hablamos. Entonces, si no existen tips a nuestra forma de ver y esto es un código que les tratamos de compartir existen condiciones de posibilidad. que un actor, una actriz se puede crear para que la escena suceda. Nosotros vamos a tratar de hablar siempre de que la escena suceda. Que nos parece mucho más importante que el actor accione. Estos tips, que no son tips, que son condiciones de posibilidad, entre estos vamos a encontrar la técnica. La técnica. Actores y actrices van a diferentes lugares donde toman un montón de clases pero a la hora de salir a la escena esa técnica tiene que desaparecer. para que la escena suceda porque si el actor es técnico se va a ver un actor técnico. Y esto, hoy por hoy, estamos transitando un montón de espectadores que están consumiendo muchísima ficción todo el tiempo. Y entonces, si bien no pueden conceptualizar que un actor es técnico es tan... Tenemos que poner mucho el ojo en las devulsiones que nos dan de nuestros materiales. Porque si te dicen me gustó como actuó este Juan por decirlo así ese actor estuvo actuando para la platea y no estuvo en composición con lo que estaba pasando en la situación. Y ahí hay una gran diferencia entre un actor técnico entre un actor que se entrega y que está escuchando y trabajando con todo lo que los rodea. Después, otra cosa que es importante que denota mucho en este tipo de experiencias que tenemos es cuando un actor estudia el texto de memoria pasa a la escena y lo repite de memoria. Y parece un examen. Porque en lugar de que estar... A ver... Hay algo que me parece clave que siempre vamos a llevar ejemplos a la vida real. Normalmente en las situaciones de vida real nosotros decimos las cosas pero no tenemos un guión. Las decimos. Porque siempre hay algo que nos está haciendo decirlo. Yo en este momento estoy tratando de hablar para que vos me escuches. Y yo me estoy ocupando de eso. En el momento que un actor o una actriz tiene un guión y está ocupado de decirlo en memoria vos desaparecés. Porque está mucho más preocupado y en ese momento se ausenta del presente se va al momento que estudió el texto en lugar de estar ocupado en el presente en que vos me escuches. Y lo más probable que pase con esto es que el actor o la actriz tampoco se escuche lo que está diciendo. Entonces acá vemos la diferencia entre un actor que estudie el texto de memoria o que un actor vaya conociéndose para entender cómo tiene que incorporar ese texto para así como la técnica desaparezca a la hora de la escena y algo de esa situación de esas condiciones de posibilidad lo haga decir ese texto. Seguimos con otras condiciones de posibilidad. Las marcas. Las marcas normalmente suelen ser no siempre pero en un gran porcentaje suelen ser invitaciones por parte de la dirección. Las marcas está buena que se tomen como lugares de tránsito y no como posiciones como postas. Vieron que es muy claro cuando hay una una posición de que alguien ¿a qué voy con esto? Que las marcas al ser lugar de tránsito no hay hay algo que siempre está en movimiento. Si la marca viene y alguien se estaciona en una marca se va a notar que es una marca. Y entonces a la vez de todo esto pasa que cuando se estaciona una marca hay algo de esta tensión dramática que está en el ambiente que vuelve a empezar todo el tiempo y esto evita que haya una curva en el material. Ahora si lo toma como posta si tiene una necesidad por ejemplo yo en este momento tengo una necesidad de agarrarle eso a él que tiene acá lo que está haciendo que yo accione es esto y no se va a ver la marca. En cierto punto lo que vamos a ir identificando es que todas las condiciones de posibilidad están por fuera de nosotros y eso nos va a alivianar un poco el trabajo si lo entendemos así. Avanzo con otra. El vestuario que esto es genial porque lo primero que pasa en estos talleres es que se visten para ver cómo se ve para ver quedar lindos o lindas frente a cámara y esto es un problema porque si vos estás pensando en eso entran a hacer la escena y después en el momento de visionar el material se ven actores queriendo quedar lindos o lindas pero no hay situación que aparezca y están llenos de tensiones físicas. Entonces la invitación sería por ejemplo vuelvo a otra situación de la vida real pensarnos en una cita por ejemplo en una cita imagino que todos y todas habrán tenido alguna vez una cita uno se viste para el otro pero a la vez se está modificando uno mismo y es muy claro si yo me visto para un otro que va a estar conmigo en escena y me genera una modificación algo se va a modificar a la vez que estamos diciendo todo esto nada esto garantiza que la escena suceda esto es lo hermoso de lo que hacemos ¿no? Que se entienda lo que estamos haciendo Es que en cierto punto tenemos que soltar el que se entienda porque eso sería en algún punto tratar de entender tratar de controlar lo que todos van a decir que todos entiendan lo mismo de lo que estoy diciendo y lo interesante y el riesgo artístico de lo que hacemos está en que cada uno interprete lo que quiera porque es fantástico que terminen una obra o algo que están viendo y cada uno le da una evolución diferente a ver sospechen cuando ven algo y todos entendieron lo mismo sospechen digo tenemos un montón de indicios para sospechar por último en estas condiciones de posibilidad están los objetos que por último no son menos importantes son súper importantes los objetos pueden ser actividades o tareas que me ayudan a realizar la acción en la escena acá es un ejemplo por excelencia que tenemos nosotros por ejemplo ¿vieron Bastardo sin Gloria? si genial el que no la vieron tiene que ver porque es una gran película en la escena en la primera escena entre Landa y el granjero es un es como para decir voy a decir un guarango pero es hermoso ver lo que me obturé es hermoso ver la cantidad de actividades que realizan los dos personajes sobre todo Landa porque Landa para poder escuchar al granjero que esa es la acción que está haciendo es súper prolijo a la hora de escribir es súper prolijo a la hora de armarse la pipa pero nunca suelta al granjero así es como él utiliza los objetos y estas son las actividades que realiza para poder estar en presente de la escena entonces volviendo a esto que hablamos en un comienzo de lo que siempre alentamos a nuestros estudiantes es la autonomía que se entiendan y se tomen como objetos de estudios porque si ellos pueden esto lo más interesante de todo esto es que lleva trabajo y está bueno entenderlo así porque cuando alguien nos diga supongo que hay muchos actores y actrices acá pero cuando alguien nos diga que esto trabajo es fácil que vaya que actúe a ver si es fácil claro nuestra manera de ver es el trabajo más difícil del mundo y ¿por qué es el más difícil del mundo? porque estamos tratando con seres humanos y estamos en constante cambio y movimiento todo el tiempo y esto es fantástico porque hace que los materiales si tienen una real búsqueda una real investigación un real riesgo artístico nunca van a ser iguales podés hacer 20 pasadas de una misma escena y si están cada uno trabajando con sus particularidades en lugar de tratar de ir a un inconsciente colectivo televisivo de imitar alguna forma o un modo siempre va a ser diferente y siempre va a ser convocante de ver por eso sostenemos y alentamos a nuestros estudiantes y a nuestros actores y a nuestras actrices a que sean autónomos a que se tomen como objetos de estudio que puedan entender cuántas veces tienen que incorporar un texto para poder olvidarlo en escena cuántas veces tienen que tener esta experiencia de transitar las marcas para que sean postas cómo tienen que ir modificándose con el tiempo los vestuarios cómo poder utilizar los objetos en escena a favor y no caerse en el objeto y perdiendo la acción que era lo que estaban realizando y así ir poco a poco entendiendo que el conocimiento es a través de la experiencia y aparte lo más interesante de todo esto es que el conocimiento no ocupa lugar y que puedan respirar esto que hablábamos antes y entender que este es un trabajo para toda la vida y me parece que eso es clave entender que es para toda la vida y que las cosas por más de que estamos viviendo en una época donde todo es ya esto lleva su tiempo y normalmente si uno trabaja como en cualquier trabajo termina siendo recompensado lo que sí hay que poder diferenciar algo que voy a leer de una de una cita final que tengo que me parece que resume un montón que es esta cita en el teatro Kabuki hay un gesto que indica mirar la luna mediante el que el actor señala al cielo con su dedo de índice un actor de un gran talento realizó este gesto con gracia y elegancia el público pensó oh que movimiento tan bello gozaron de la belleza de su actuación y de su destreza técnica otro actor hizo el mismo gesto señaló a la luna el público no percibió si lo hacía con elegancia o sin elegancia simplemente vio la luna yo prefiero este tipo de actor el que muestra la luna al público es decir el actor que se hace invisible me parece que eso en cierto punto si pudieron interpretar como quiera cada uno y cada una algo de lo que estuvimos hablando marca dos elecciones a la forma de hacer nuestro camino en la actuación lo interesante es que se pueden hacer las dos cosas pero entender que no todo es lo mismo así que creo que estoy bien si gracias 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 una cosita yo decía a los chicos que hacen que no hagan que yo la primera que lo hice lo hice todo improvisando y no tuve la presión que vos me estás diciendo ¿lo tuviste la? la presión esa yo fui hice de caradura y fui y filmaba una película y la verdad que aprendí tantas cosas con gente como vos que está en cine y es totalmente diferente a lo que había visto en teatro y que me gustó ahora sí que lo tengo que hacer en la próxima sí como lo que capacitar claro tenés tiempo para ir sumando experiencia igual yo sostengo que no es tan diferente es lo que a mi forma de ver acabo de para los que acabamos no lo que pasa es que no usamos las luces no usamos las cámaras a esas cosas yo no usaba a los cortes sí digo hay un trabajo que es esto que hablábamos de conocerse para poder transformar todo lo que está sucediendo pero yo te garantizo que no es tan diferente eso es lo lindo porque quizás de empezar a verte empezás a entender que hay esas mismas operaciones nosotros llamamos operaciones que generan tensiones físicas también las estás haciendo en actuación tradicional por decirlo así y quizás lo que vos estás diciendo como desconocimiento es todo el dispositivo técnico que requiere el dispositivo técnico claro ese es mi desconocimiento pero pero es interesante porque a la vez tenemos un montón de dispositivo técnico en el teatro también si yo te digo está bien no hay un primer plano pero si yo te digo te parás en esta luz con esta acá y algo de eso está operando y a la vez a vos no te tendría que modificar digo tendría que ser lo mismo tanto en un primer plano como en teatro esto es como cuando nos preguntan vamos a hacer un plano medio me pongo el yin o no y entonces ¿cómo lo tomás? ¿por el plano que se ve o como vos te modifica ponerte el yin? ¿me explico? digo ahí es donde tenemos que ponernos en crisis esta diferencia que creemos que hay pero bueno también hay algo de esto de la experiencia continua que enriquece mucho gracias 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 gracias